Yo volvería a decir exactamente lo mismo. Bueno, hay una palabra que pido perdón a Marisa, que la palabra zorra es muy incorrecta, y aprovecho la oportunidad que no estuve en mi mejor día más brillante, y no porque fuera mujer, que conste, yo solo tengo hija, sino que fue un comentario coloquial desafortunado. Yo estoy muy tranquilo, como nunca la he presionado, y además, insisto, yo lo que le he dicho al juez, que es evidente, que yo a lo largo de la semana voy a muchísimas tertulias y en ninguna de ellas van a encontrar nadie, ninguno de vosotros, una crítica a Cristina Cifuentes. Si yo hubiera hecho algo incorrecto, estaría allí, yo estoy súper tranquilo. Lo que pasa es que me duele que una conversación privada donde yo intentaba ayudar a un amigo que estaba desesperado y que él le insistía que era inocente y que no había hecho nada incorrecto, pues simplemente se haya transgiversado y parezca lo que no es. Pero la prueba es que mi periódico que yo dirijo, nunca, nunca, es nunca publicado nada, nunca, en cuanto a Cristina Cifuentes. Es que podéis cualquiera de vosotros o cualquier lector mirarlo. Si yo podría haber hecho y no lo he hecho, lo cual demuestra mi total inocencia, que no he hecho nada.